Música Música Espereonz Con una de cabellos Memorizani Fernando Memorizani Memorizani ¿Por qué no querías que elijas a Nubis y a Inid o a Loto? Porque siempre lo eliges Siempre ganamos cuando seguimos No, pero siempre lo eliges Me toca cambiar Me toca tener esos tres al máximo Buenas, te gusta, te gusta Vete, que te van a matar Uff Seguí, cari ¿Qué le pasa? Listo, soy 5 Bueno, ahora vengo por uno más acá Queda así Me queda un ratito más, así Todo un rato Necesito 500 de oro Van hasta pocos En 3 Falle todos los básicos No fue básico, fue Udi No, que yo fallé todos los básicos Uy Vamos por tirar Vamos por muerto Vaya KS El Iván No, pero soy KS profesional Vaya KS El Iván Listo, me voy ahora Si me voy Ya conseguí todos mis logros Justo el otro Justo el otro responde Antes de nosotros Solo me partió Vaya KS El Iván Aguante No es fiel No es fiel No es fiel Ay No se puede pegar Casi te lo robo Uy, casi No Casi le pego Mandate, mandate que te mata Mirame Me pongo frente para defenderte Listo, me matas en 3 Y fue por mi Ooooo Vete, vete ¿Tienes un tiquirón? Casi me mata Mira lo que le salga al tirón Toma, toma Lo que le salga al tirón no es nada mal Casi Tiene gusto Casi Tiene gusto Está Que donde está el pomerisco adelante Yo no sé si Se muere, se muere, se muere Es un globo No hay nada Juega ahí zwei los demás un par de 7 en el que está un par de 7 en el que está mas como es esto vas a ver Cuidado, que pegan a vos Ataco lento, ¿no? Por eso es lento ataco mejor Tengo mi pasiva Dejame, dejame que necesite mi pasiva Ahí está No, estoy haciendo... montando mi pasiva Cuidado, quiero ir atrás Se mataron Préstame yo a uno Yo hasta uno ¿Dónde te va? Ah, ya sigan, no me aparecen No me aparecen, que no me ayudes, pero si ganas No me aparecen No me aparecen No hacerme esto Si tengo la velocidad Defende, defende, defende Ah Uy, coge el bufo Osea que no hay que coger el bufo Voy a ponerme esto Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo ¿Qué es que estoy rojo? Yo no pensé que lo tenía que hacer yo Lo maté yo Y me lo saca Y me lo saca Y me lo saca Y me lo saca Bueno, yo le fui yendo atrás ¿Es un único o qué? 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 Contra una Zodie que digan algo Y me lo saca, chorro Yuuuuh Ah, no te quedé matando Listo Un rescatate, no es malo Uy, casi lo robó ¡Róbelo! Qué mala suerte Me voy, osea, me voy por si no Me lo maté en cualquier momento Me voy a comprar él Me voy a comprar él Esto, esto, esto y esto ¿Quién fue el primero en Mure? Ah, fico Ah, uuuh, fui Ajá Estoy juntando carga ahora No quiero que den nombres Ok Ok, lo paro Uy, 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 uy Mira, está haciendo focus No querés esto cuando me hacen focus Dejame los minions, dejame los minions Buen Chauqui Buen Chauqui Buen Chauqui Una combinación Ataca, ataca, ataca Tira ultra Que la tiene Sigue, sigue, sigue Va para otro lado Uy, perdón Bien 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 Vamos a meter un básico, jeje Te lo mata Maté que te matan Te matan No se, que ni me matan Lo voy a trabir, voy a trabir Lo mato ahhh uuuu ninguno me mata me mato yo creo que no me mata oí decir eso oí decir jajajaja he hecho mas daño que un anzol me siento orgulloso mas daño que yo ayy esa sobra esa sobra daño el noob murio una vez no se si mataste ahí uy uy como me mata un buen arroz un buen arroz estoy yendo tiran atrás de ustedes ah no se va mas porque no se arrenden una vez no humillación mas grande son masoquistas caos ah mirad coca al toma cancha d jBut vamos verdad ahora que todas se mole Vamos, vamos a tirar a ti. Fanny, Fanny, vení a ayudarte a ver, Fanny. Le pegué al titán. Te voy a matar. Ehan, no tanqueaste. No tanqueaste, Fanny, pero es una mala persona. Que tanquee, Fanny. No lo tanqueaste, para salvarme, no. Ah, para eso. No, para eso no, ¿para qué te voy a salvar? Si, es que me hubiese. Sí. Uff, mala persona. Es una fan a dos versus uno. ¿Y quién es el momo? ¿Yo? Sí, claro. Bueno, me voy porque necesito velocidad. Mira, ahí, ahí ya te había matado. Voy a comprarme el peto de valor. Mientras que el otro ataca al Fanny, tira al Fanny. ¿Por qué tanqueado ya abajo? ¿Por qué mundo? No. ¡Oy, sí, no lo haría. vamos a ver No se escapa de esto No se escapa de esto Cuide Con la rusa Déjame curarme Cúrate Momentita No, mamatita Uy, casi te la robas Nada, ya me había cazado Hoy que me la robas así ¿Cómo se está? Ni el otro le está dando la boca Uy No, no, no No, no No, no 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 Casi, casi me mata Ya me estaba pegando a Kirong Casi me mata Ya me estaba pegando a Kirong El Kirong casi me mata con la ulti No, yo estaba pegando directamente al Kirong Pero nada, es que ya funcionó Al final no te me mandan donar Esa me va a decir 3, 2, 1, 0 No wey Si El Kirong No 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 Quien esta conectado y quiere